¿Alguna vez creíste que acabaríamos aquí? Gracias. 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 A tu señal. Hay una perraera. Cuidado, equipo. Y estamos fuera del alcance de la Azrael ahora. Me pondré en posición. Vamos allá. 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 Veo a un enemigo. Vamos allá. 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 Vale. Vamos allá. Vamos allá. Sí, sí, sí. Gracias. Atención, artillero pesado. 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 ¡Suscríbete! Llegan refuerzos enemigos. Llegan refuerzos enemigos. Llegan refuerzos enemigos. ¡Van a cortarte a mi madre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tiempo! ¡Únete a mí! ¡Has matado a mis hombres! ¡Me has hecho matar a mi amigo! ¡Y tú harás que yo mate al mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No más, el país de las maravillas seguirá adelante. ¡Vamos! 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 Solo si vienes conmigo. Vaya, vaya, vaya. Tú debes de ser nómad. Walker. Dime, ¿coincidimos en el proceso de selección? No, yo fui a la escuela de salto. Estaba en la clase de al lado. Es verdad. Con ese tío de... para rescate, ¿no? ¿Del primero de reconocimiento? Eran buenos tiempos. Bueno, pues, haremos que estos también lo sean. Este es tu informe. Dime, ¿quieres una piruleta? Sí. Disculpa. Aún no ha empezado la misión. Y el mando ya se está planteando mandarnos de vuelta a Oriente Medio. ¿Otra vez? Joder, no se acaba nunca. Eso es, porque la guerra es más sencilla que la paz. El tipo de la compañía que hay allí, al que nunca has visto, por cierto, cree en una fantasía, un país de las maravillas, donde la gente nunca pelea. Son todo arcoiris, nubecitas, unicornios y esa mierda. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Claro. En fin, nomad. Ha sido un placer. Lo mismo digo, tío. Cuídate. Siempre. Por culpa de tu país de las maravillas, tú eras mejor que esto, Walker. No. 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 ¿Qué pasa? No, Madaerewan. Estoy dentro. Transmitid el virus. Entendido. Lo enviamos. No, Madaerewan. Misión cumplida. Es una gran noticia. Se lo diré a todos. Voy a volver. Dile a Mads que me guarde algo de ese whisky. No, Madaerewan. No, Madaerewan. No, Madaerewan. No, Madaerewan. Cuando sentí en el vino, ¿creíste que las cosas acabarían así? Nuestro propio agente de las fuerzas especiales ha vuelto. ¿Qué ha pasado desde que Secret Club emitió el mensaje? No, Madaerewan robó aquel. Parece que estaremos aquí un poco más. Hemos impedido que Walker saque a los drones de la isla. No es ninguna tontería. ¿Sabes qué es el país de las maravillas? Walker lo mencionó. Y algunas personas que trabajaban para Stone y para él. Oí a Walker y a Stone hablar de ello. Pero nunca explicaron lo que era. Parece una referencia a... Luis, Carol. Sí. Dijo que no podría detenerlo. Venga, olvídalo. Estas islas están llenas de millonarios chiflados. De personas que se creen lobos. De robots asesinos. De empresas militares. Pero también están llenas de gente maravillosa. Todos juntos hemos hecho algo bueno de lo que enorgullecernos. Brindo por eso. Mirad esos pájaros. Esos no son pájaros, cielo. Es fascinante. No hemos programado eso. ¡Aruji! Parece que Ícaro no fue el único que quiso rezar los cielos. Aquí es Stone. Miles, por mucho que pagues mi sueldo, no soy tu putita. No sé cómo consiguió Skel controlar ese sector, pero ya no lo hace. ¿Qué te parece? Vas a tener que decirle al jefazo que no se lo haga en las bragas. Mira. Estamos en la isla. Y con Walker fuera de juego. Aquí mando yo. ¿Qué culo es eso? Está bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pero... ¿Qué culo es? ¡Ahora qué culo es esto! ¡Ahora qué culo es! ¡Ahora qué culo es lo que se lo haga en las bragas. ¡Ahora qué culo es lo que se lo hagan! ¡Ahora qué culo es lo que se lo haga! Gracias.